Por la influencia babilónica, en el consulón y cabezón de la vida bíblica Al poder me olvidar, me quiero la práctica Sobre los hechos cotidianos de la vida con la lógica Mientras paro mágica ¡Pula! ¡Gente! Hoy, para todos aquellos que sois los míos Hoy, tú me dices, va a cantar ¡Gente! Cuando vas por la enjuán yiónica ¡Gente! ¡Gente! ¡Vinción de la vida bíblica! ¿Pasó de peón y cabezón? Te quiero la práctica, se hacen los hechos cotidianos, que la vida cambia lógica. Mientras a lo mágica hace falta en África, cada vez tienen menos de todo, pero más de nada. Y en España, ¿qué es para la verdad? ¿Por qué? No es un claro que se me ha de faltar. Hay automáticos con la ciudad, como robots andan con personas. Tornas a laborar, a fin de mes volar, ganar con las alberta de vuelta al mar. Hay ese tiempo tarde, tú no libertas, hay delincuentes, tú serás por fumar ganja. Hoy buscas una novia, se tristema cotidiana, distancia. Hay ese tiempo, ¿cuál es considerar? ¿Por qué te mata lo que puedas opinar? Si la vida ya está programada, preparada, diseñada. Hoy vivimos en Babilonia. Hoy vivimos en Babilonia. Es lugar lo tuyo, hay que recordar a todo lo demás. Vivimos en Babilonia. Ya, toda la gente en Madrid que no le gusta vivir en Babilonia. ¡Pretan un nighter! ¡Yes! ¡Uy, oh, yeah, 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 yeah! ¿Han pasado bien? ¡Babilonia! Todavía queda, ¿eh? Todavía queda, ¿eh? Todavía queda, ¿eh? ¡Vale la ley que viene, gente, viene! ¡A ver!